Exactamente, los intercambios están a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos recomiendas regalar? Porque de plano nos rompemos la cabeza y unos tienen más presupuesto que otros. Y bueno, ¿qué nos recomiendas, Pau? Oye, es que de veras, qué estrés, ¿no? Porque no nada más son los regalos que tienes que dar el 24 a tu familia, sino el intercambio de la oficina, el intercambio de la escuela. Ahorita Luzma que inventó uno, imagínate. Pues ya ven, y no me incluyeron, ¿eh? Quiero papelitos, porque me encantan. Entonces, la verdad, es mucho estrés. Y yo creo que lo que tienen que tener siempre en cuenta es, bueno, lo número uno, el presupuesto, ¿no? Que me parece muy buena idea que de repente ya los intercambios dicen, son de tanto, ¿no? De 200 pesos, de 300. Y cumplirlo. Cumplirlo. Entonces, eso es muy importante. El segundo tip que yo les doy es pensar a quién le están dando el regalo. Y eso es qué hobbies tienen, qué actividades tienen, cuál es su color favorito, porque en base a eso puedes empezar a escoger. Entonces, aquí les tengo unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué? Todos tenemos al amante de hacer ejercicio. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, les tengo unos ejemplos de qué es lo que se les puede dar de regalo. Unos tenis, un top, ¿no? Para hacer el ejercicio. Unas pesitas. Es que pueden, realmente de todo. Puedes darles hasta, por ejemplo, un bote para tomar el agua. No tienes que irte a lo súper caro. Siempre pensando en tu presupuesto. Pero si tienen como hobby hacer ejercicio, seguro vas a encontrar algo que les va a gustar. Buena idea. Después tenemos a los amantes de, bueno, pues de la moda. ¿Qué más, no? Que aquí estamos los amantes de la moda. Y esos son los más fáciles de darles regalo. Porque puedes darles desde un pequeño accesorio, unos aretes, un collar, un sombrero que ahorita están muy de moda y que está haciendo frío en grandes partes de México. Atrévanse a salir en sombrero. Como que de repente dicen, ay, no, el sombrero es para la playa o para el calor. No, hay unos sombreros de invierno que son como de lana, son gruesos y están muy de moda. Y la verdad es que te tapan mucho el frío. Que los puedes encontrar en tiendas departamentales o en el mercadito de la esquina. Precioso. En todos lados. Pero atrévanse a ponérselos. Pueden regalarles algo de maquillaje, un sombrero, unos guantes. Aprovechen ahorita esta época, que aparte ya medio empiezan los descuentos y empiezan las promociones. Aprovechen a comprar sus regalos. Luego también pasa que nos esperamos hasta los últimos días de diciembre, ¿no? Dos días antes de Navidad para comprar las cosas. Hay colas horribles, hay muchísima gente, todo está más caro. Entonces aprovechen ahorita las promociones que hay para comprar sus regalos desde ahorita. También tenemos, bueno, seguimos con los amantes de... Vamos con la imagen. ¿De qué, Pau? Amantes de la tecnología. Hoy en día, ¿sabes qué? A todos los millennials, a los niños que tienen ya 10, 12 años, es muy fácil regalarles una funda para su celular, unos audífonos, una bocina. Y me encanta porque hoy en día la tecnología ya es accesible para todos. Antes tal vez decías, no, como una bocina Bluetooth, ¿no? Han de ser carísimas. No, 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 ya se encuentra de todo tipo de precios. Un regalazo. Un regalazo. Oye, unos audífonos inalámbricos le cambian absolutamente a todos. Aparte somos tan adictos, ¿no? De ver ya todo en el teléfono, las series, las películas. Entonces aprovechen y a sus amantes de la tecnología, denles un buen regalo de estos. Buenísimo. ¿Qué más tenemos, Pau? Están después las amantes de estar en casa, que yo, yo la verdad me apunto en esta. ¿De qué rico? Yo también apunto, ¿eh? Oye, una, a mí, a mí me quieren hacer feliz, regálenme una pijama calientita o una cobijita. Es mi regalo favorito. Una pijama. Entonces, digo, ¿quién no quiere estar rico en su casa con unas pantuflas calientitas? Hace frío ya todas las noches y es un regalazo que aparte pueden usar todo el año. A mí me fascina. Ahora, seguimos con los amantes. Bueno, esto aquí se aplica a todas las mujeres, a los amantes de la belleza y el maquillaje. A ninguna mujer nos cae mal que nos regalen un nuevo barniz de uñas o una nueva, un nuevo set de sombras. Perdón la interrupción, también podrán entrar los hombres, una cremita. A los metrosexuales, por supuesto. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Una buena mascarilla. Una buena mascarilla. Exfoliante de cuerpo. Oye, una sesión de depilación porque el reloj está muy... Pelo acá, no, por favor, caballeros. Y hablando de los hombres, pues tenemos también para ellos que los hombres, la verdad, son muy fáciles de regalar. Entonces, les pueden dar también un suéter, una chamarra, unos guantes, algo para un portafolio para que lo lleven a la oficina. Bueno, ¿sabes también qué? Les puedes regalar, por ejemplo, una taza para que se acuerden de ti, ¿no? Cuando estás de repente, que están tomando su café, pues que tengan su cafecito en tu taza. Y pueden encontrar regalos realmente en todos lados, en los mercados, en las tiendas departamentales, en las tiendas, ¿cómo se llama? Hay unos tianguis maravillosos. En los tianguis. O sea, realmente, a mí lo que me gusta de la Navidad y de dar regalos es darlos de corazón. No es tanto lo que estás dando, sino realmente el detalle y el cariño que le estás poniendo al regalo. Y pensado para la persona especial. Exacto. Y eso se siente. Claro. Se siente cuando te dan un regalo que no es personal, que no lo sintieron y que no lo pensaron. Cuando de repente dices, a mí me fascina, por ejemplo, el té y de repente te regalan una cajita de tés con una taza, dices, este sí vino con cariño porque me conocen y saben que me encanta sentarme a tomar el té en la tarde. Pues qué buenos tips nos diste, Paulnita Madrazo. Ven más seguido, por favor. Claro. Te queremos aquí para siempre. Y si me tocas en el intercambio, prometo darte una pijama. Ya estás. ¿La quieres sexy o no? Obviamente que sexy. Ay, Dios. Obviamente. Yo se la quedo de franela, por favor, calientita. Muchísimas gracias, mi Pau. Gracias a ustedes. Y ahora vamos con Mauricio, Mauricio Barcelata. ¿Qué nos tienes, mi Mauricio? ¿Con Mauricio o con nosotros?